Un día sentí que me faltaba tanta vida por vivir Que no podía ser un viaje para dos Mucho equipaje en mi camino Cuanto recorrí, cuantos paisajes, cuantos sitios conocí Con tanta gente y entre tanta soledad me daba cuenta en lo vivido Cuán más hermoso si tú hubieras ido Me equivoqué en no llevarte conmigo No encontré lo que buscaba en todo cuanto vi Yo no supe darme cuenta que te buscaba a ti Todo cuanto yo deseaba estaba frente a mí Me doy cuenta que eras tú después que te perdí Te perdí Duele recordar que te esforzabas por hacerme tan feliz Que hasta el pasaje lo compraste para mí Aunque no te dejé ir conmigo Hoy viajas tú y quiero irme contigo Y tú me dices lo siento Mucho equipaje en mi camino No encontré lo que buscaba en todo cuanto vi Yo no supe darme cuenta que te buscaba a ti Todo cuanto yo deseaba estaba frente a mí Me doy cuenta que eras tú después que te perdí Pero es que yo no encontré lo que buscaba en todo cuanto vi Y yo no supe darme cuenta que te buscaba a ti Todo cuanto yo deseaba estaba frente a mí Me doy cuenta que eras tú después que te perdí Te perdí Te perdí Te perdí Gracias por ver el video.